Hola, bienvenidas a un nuevo video Un video que me ha empezado desde hace muchísimo tiempo, yo creo que el mes Pero por fin aquí estamos y tengo muchas cosas que enseñarles Como saben estuve un mes en Texas y fui a bastantes tiendas Vamos a empezar con ropa que de hecho ustedes ya vieron una parte que les hice el haul De cuando fui a hacer drip shopping Ya saben que ropa casi no me gusta comprar porque yo vendo ropa Entonces yo ya tenía todo acomodado Debería haber hecho el primer día en el desempaque hubiera estado mucho más fácil La primera sección que tengo es la de mezclilla Me compré este short Y está súper bonito la verdad O sea no es un short short pero es un como tipo Creo que se llaman that short Short that es algo así O sea que están como medio larguillos Pero me gusta mucho este detalle Este es de Old Navy Me costó bien barato se los juro por eso me lo compré Y me lo medí y me encantó Me costó como 15 dólares o 10 dólares Algo así O sea bien barato Compré este otro short que es como muy nighties Está súper flojo pero de la cintura queda bien bonito Este es Calvin Klein pero es vintage Entonces este lo compré en un trip store También muy barato Siguiente es este otro short Es el mismo corte que el otro Pero de otro color Fue en la Forever 21 Igual creo que me costó como 6 dólares Este no lo compré ya pero Les quiero enseñar porque está bien hermoso Vean Este lo compré en Zara Pero el pantalón trae como Swarovski Diamantitos Está hermoso Es un monjeo O sea queda ajustado a la cintura Pero ya De lo demás O sea súper sueltito Está bien a gusto Lo único que me compré de ejercicio Fue este set Que son unos biker shorts Este lo compré en Ross Viene con su topcito Que está muy cute Ya De hecho aquí les voy a poner una foto Que ya Me lo puse y me gustó mucho Como me quedó No soy de biker shorts Pero este me encantó el color Buscándole Buscándole Y encuentran colores padres en Ross Esta otra blusa La he explicado bastante Me la han visto mucho en Instagram Igual aquí les voy a dejar una foto Es de la marca No me acuerdo Como se llama la marca Es de este logo Así Sí ¿Qué más me compré de De Gimes esto? Me compré también este sombrerito Vean En la Forever 21 Pero está súper cute Vean esto O sea Me encantó Lo amé Me costó 12 dólares No está así de que barato Pero dije Me encanta Aparte tengo un viajecito Próximamente Y este sombrerito Le queda Perfecto Ya sabrán después A dónde Y cuándo Next 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 Vamos a irnos rápido Porque sí son bastantes cosas Entonces Para no andar mucho en detalles Seguimos con la ropa Es este pantalón Pero O sea No sirve Es pantalón Pero aguadito Este está La tela está súper fresca Así como para peljaya Me costó 25 dólares Creo Estaba en una oferta Y igual En la Express Me compré Este otro pantalón Este está Súper Súper A gusto O sea La tela Por dentro Como que está Bien suavecita No sé Perfecto Como para el tiempo De invierno Que ya se aproxima Igual Me costó 25 dólares Esta blusita Verde Mi color favorito Ni se nota Al cabo Igual Fue en una tienda De strip store Me costó Como unos 8 dólares Por eso me gusta Ir a la strip store O tiendas de segunda Como le dicen aquí Porque te puedes encontrar Muchas cosas muy padres A veces que están nuevas Con la etiqueta Y a muy muy buen precio Igual está otra blusita Me encantó Es así como Igual como verde Negro Me di cuenta Que compré más ropa De ahí que de otra tienda Este chalequito De mezquilla Muy 90's O este otro chalequito Que me costó Bien barato también En vintage Es así largo De hecho ya me lo puse Los primeros shorts Que les enseñé Aquí les voy a dejar El lado Revisé yo Todo mi closet Y según yo Esto ya sería Lo último Que compré De ropa Es esta Como chaqueta Medio tuit Así como Para combinarlo Con un top Igual Es vintage Terminamos con la ropa Ahora vamos a irnos Con los zapatos El primer par Estos me los pedí Por Amazon Me costaron 10 dólares Son estas changlitas Están muy cute Y están bien a gusto Se los juro Están bien bien a gusto Y aparte como que se ven Súper resistentes Estos botines Están bien padres Vean esto O sea vean esto Están súper súper bonitos Se parecen Son como tipo Un dupe De los Prada Están bien bien bonitos Me gusta esto Se nota que van a durar Un chorro Y los voy a desquitar muchísimo Son marca bebé Me encontré esta joyita Bien barata Otros zapatos Que también me gustaron Bien baratos Son estas changlitas Ya saben que Yo siempre ando en sandalias Así Entonces yo ocupo Unas negras Así como medio formalitas Estas no sé qué marca son Me costaron Creo que 5 dólares Estas sandalias Están súper prácticas Otras sandalias negras Pero O sea Estas Son formales Pero Más casuales Que formales Y estas Ya son como para salir Acá Una salita Bien pues Son estas Tori Tori Birch Me gustó mucho El detallete dorado Y Están súper cómodos También Se nota que El material O sea Estas no me gustaron Tan baratas Pero siento que Valían la pena Creo que me gustaron 200 dólares Pensándolo bien Si me gustaron Cara Curta De Brillo Son así Y La verdad Me encantaron Ya me las he puesto Varias veces No son tan difíciles De combinar Como parecen Y Pues Están súper padres De hecho Me las puse con esta Y con un pantalón verde Y luego con un pantalón rosa O sea Si le quedan bastantes cosas Están todos llenos de piedra Aprecienlos Un momento Los amo Estas le quedan perfecto Al pantalón Que les enseñé De la Sara Con varias piedritas Más piedritas ¿Por qué no? Ahora nos pasamos A las bolsas La primer bolsita Que compré Fue esta Mini Coach Vean Está súper cute Está Súper práctica Súper cute Obviamente que así ¿No? Porque ya no Me alcanza Está mini Pero les juro Que sí Caben bastantes cosas Y aparte No tenía ninguna Bolsa de café Este se me hace Como el estampado Está súper clásico Va con todo Esta es la que me he puesto Más Que las otras dos Que les voy a enseñar También agarré Esta otra bolsita Igual porque no tengo Ninguna bolsa Roja Traté de comprar colores Que no tengo Ahorita de bolsa O sea Si vale la pena Invertir en una bolsita Coach La verdad Les va a durar Bastante Y no se hacen real Bolsita Tori Me gustó mucho Igual el detalle Esto es lo dorado Es mi primera bolsa Azul Y me encantó O sea Esta sí está grande Está súper espaciosa Vean Se las voy a abrir una Vean O sea Si le cae mucho adentro En una de las idas A Ross Me compré Este ferro Que me hizo Estas ondas Que aquí se las voy a enseñar También me compré Esta gel Este spray De Got2B Ahora nos vamos a pasar Al skin care Fue lo que más compré Fue lo que más gasté Mi dinero Lo primero que les quiero enseñar Es este Este es de Becca Becca Cosmetics Pero Ya va a estar descontinuado Te lo aplicas En las ojeras Desaparece Es magia No sé cómo pasa Pero igual O sea nomás Con un poquito Que te pongas Cero ojeras Corrector de Tarte Tenía muchas ganas De comprar este Desde hace años Es mi número uno ahorita De hecho me lo apliqué Y queda muy muy bonito En Target me compré Este NYX Es el labial mate Porque El que yo llevaba Lo perdí en SeaWorld Y este no es el mismo Pero se parece Está un poquito Muy Claro Para mi tono de piel Por eso casi no me lo he puesto Pero Si está bonis Pero No tanto O sea tengo otros mejores Este ya quedó en el olvido Me gustó como 9 dólares Y ahí mismo Me compré Otro De NYX Pero este gloss De hecho es el que traigo ahorita Y se ve Muy natural Estas no me acuerdo Donde las compré Pero son de la marca Sephora Creo que las compré En una Marshall Venían así En combo Son unos rubores En crema Vean en barra Se ven muy rosas Pero ya cuando los aplicas La verdad que Se ven bien Bien naturales Este corrector De ELF Esta crema Es muy Muy buena Me costó Aquí te trae la etiqueta También se la quité Me costó 19.99 20 dólares En TJ Maxx Es de la marca First Aid Beauty Aquí está Este otro Este es un gel Matizante Que te quita El exceso De grasa Ya ven que cuando a veces Se maquillan Ya como A las horas Ya se les ve Como la piel Grasosita De aquí De aquí A mi que siempre es de aquí De esta zona De la zona T Pues esto Me ha ayudado bastante Porque te lo aplicas Antes del maquillaje Y ya O sea Me lo puse hoy Y vean No se ve en piel Nada Nada grasosa Y ya llevo rato Con el maquillaje Otro producto De la misma marca First Aid Es esta crema También es un matante Es ultra reparadora Pero Este como que se hace así Vean Se hace así como Tipo burbujitas No sé O sea bien extraño Los tres productos Que compré de ahí Me gustaron bastante Si me gustó Primera vez que probó la marca Y me encantó Siguiendo con el skin care Compré este Otra en elf Este creo que lo compré En walmart O en target En cualquiera de las dos tiendas Lo venden Este es Una crema Para el contorno de ojos Según iluminadora Si me gustó Pero Es como una crema normal Así hidratante Y las cositas Que les dije Con la que me hago Mi ceja Me compré dos Y ya casi me acabo El primero Este Esta base de NARS Yo ya había comprado Una Pero me había quedado Muy oscura No es mi color Está muy blanco A Costco Me compré Estas De ibuprofeno Vienen 180 cápsulas Me compré Dos botes De estos Porque Siempre Siempre ando tomando Ibuprofeno Por la nariz Ocupaba tomar Como dos meses seguidos Cuando me hice la biche También Cuando me muelo En el gym Es lo que tomo Luego Si acuerdan La bolita que tenía en el ojo Pues me la volví a quitar Me volví a operar Y después también Ibuprofeno Mini kit Se podría decir De la marca Drunk Elephant Que yo me lo imaginaba Más grande La verdad Me siento un poco estafada Pero Si está mal los productos Pero vean O sea Es un super mini Este ya lo tengo Es el de contorno de ojo Viene En todos los serum Este es el serum Hidratación intensiva Este me gustó mucho Si lo compraría En tamaño normal Este serum Es el de día Y este es el de noche Casi ni los uso tampoco Este aceitito Que según es la maravilla del mundo Se llama Virgin Marula Luxury O sea es luxury Lujoso El aceite Este si me lo pongo Y si me gustó También es algo Que compraría En tamaño normal Pero está bien caro Viene un protector solar Este no me gustó Y viene una crema Hidratante Ya tengo varias Pero esta también la compraría Me gustó mucho Venía un Limpiador Así Líquido Para después del maquillaje Este me gustó también mucho Pero Siento que me vale la pena El precio O sea si está caro Y te puedes encontrar Otros limpiadores Más baratos Y que hagan lo mismo Entonces Dejándolo comprar Y venía un mini exfoliante Que tampoco me gustó Es como Parece azúcar Con olor a café Es un exfoliante Que tú te puedes ver En tu casa Ese tampoco me gustó Dejé lo más bonito Para el final Es mi primera compra En Louis Vuitton Un minuto De apreciación Me traje la bolsa Y todo Ahí compré Este perfume Vean O sea Viene bien bonito En su estuche Y todo Esto es como Para cuando viajas Ya lo hice en el estuche Está bien hermoso ¿Cómo se pronuncia? No sé Huele Delicioso Quisiera que lo pudieran oler Yo he ocupado Como un perfume Sí Para salguitas Bien Pero o sea Un perfume Para algo formal Y ya lo otro que tengo Lo voy a usar Como ya Más para el diario Pero se les juro Que huele Súper Súper bonito Es Refill O sea Te lo vuelven a llenar Por la médica cantidad De 100 dólares Esto de hecho Fue Lo más caro Que me compré Que es esta Pequeña bolsita De Dior Me encantó Es este Collar Dorado Venía en esta Cajita Que también la guardé Y la tengo en mi tocado Y se ve muy bonito Venía Con una Punda Que por ahí La tengo guardada Y ya O sea Adentro venía la cadenita Muy bonito Otra cosa Que les quiero enseñar Es algo que compré Especialmente Para hacerles Vlogs Está muy cool Es algo que te puede Caber en la bolsa Es una luz LED O sea Quise comprar esta Porque ya no me gustó Eso de andar Con el aro de luz Gigante Es un show Luego Sacarlo Y ponerlo No Entonces dije Debe de haber algo Más sencillo Algo que puedas Como Cargar Y llevar A todos lados Me compré Este Vean Es bastante La diferencia Estas Almohadas Están Súper a gusto Se los juro Están Muy buen tamaño Me costaron Y vienen dos Dos El par Me costaron Creo que 16 dólares Las dos Se me hizo Muy buen precio Estaba súper preocupada Porque no sabía Cómo me la sirve Traer en el avión O sea No sé cómo nos trajimos Todo esto en el avión Si no pagamos maleta Pagamos como Una Nada más No las averiguamos No las ingeniamos Para hacer que todo Cupiera ¿Qué más compré? ¿Qué más compré? No me acuerdo No pensé Me tocador Pero Les quiero advertir De una desgracia Que pasó Tuvieron que quitar El yeso Y tuvieron que quitar Mi espejo Y Ahorita Está así Sí Ladrillo Y así Un desastre total Pero he tratado De mantenerla Calma Y esperar A que los albañiles Solucionen este problema Y por eso no tengo tocado Ahorita Me compré Este Cajita Para poner perfumes Yo aquí pongo Mis cadenitas Esta es la bolsita Que les decía Donde venía El collar La cajita Dior La pongo aquí Para decorar Me compré Este Es el tónico De The Ordinary Me encanta Casi no lo he usado Pero sí es muy bueno Me compré El ácido dialurónico De The Ordinary Si les digo Que compré mucho skin care Me compré Este que es La solución De cafeína Este según Es buenísimo Para las ojeras Y me compré Este Este es el usado Es el exfoliante Químico Este me gustó mucho Te deja la piel Bien suavecita Pues aquí Pues aquí ya tengo Mis perfumes De hecho Me compré Este es como Una cremita Burberry Este es el Louis Vuitton Que ya les enseñé Ya lo acomodé Estos son los perfumes Este es el que les digo Que va a ser de diario Este huele muy bonito Es el de Saint Laurent Tengo este otro perfume Personalizado Le puse Que le puse Pure Energy Aquí está el botón Y compré también Esta velita Que huele Muy muy bonito Y siento que Está cute La compré más de decoración Que de otra cosa No crean que soy muy fan De las velas Ni la prendo Y así luce Si acuerdan que tenía Otro contenedor Para las brochas Pues ahora compré Este Ahora nos pasamos A mi baño Les quiero enseñar Lo que compré De aquí Minuto de break Para apreciar mi outfit Inga Tula Ponte Suitercito Ellen Shaw Suitercito Christian Dior Y mom jeans De la Zara Bueno pues compré Estos dos cuadritos ¿Se acuerdan? Que se los enseñé No sé cómo le hice Para traerme tantos Y les digo Pero se ven muy cute Vean Y le queda Al mosaico De mi baño También este tapete Está muy a gusto Un suelcito Y aquí puse Lo otro que les dije Que venía En la bolsita De John Que les pago En el mini kit Este es el limpiador Pues esto va en el baño Entonces por eso Aquí lo puse Y el exfoliante Que me gustó Y pues ya aquí Complementé con esto De la Victoria Perfuma de crema Y desmaquillante Me compré Este polvito De hecho Se llama Magic O sea Un polvito mágico Que es para depilar No lo he probado No tienen la oportunidad Aparte Ocupo tiempo Les digo si funciona O no Si viene bastante Pero no sé Cuánto voy a rendir Pero me gustó Dos dólares Entonces Estuvo bien Lo descubrí Por un TikTok Y si lo pude encontrar Lo compré en Walmart Y esto fue todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya sé que me han pedido Este video desde hace muchísimo tiempo Pero Me gusta dejar todo Para el último Recuerden suscribirse Y darle like Comentenme Que fue lo que más les gustó De todas mis compras Según yo No compré tanto Pero ustedes Díganme Si soy una shopaholic Nos vemos El próximo fin de semana Con un videíto nuevo Para ustedes Con mucho love Bye